Ahí está, la Guardia Real del Club Español de Tres Arroyos. Frente ya al palco oficial, esta Guardia Real del Club Español. Así es, con también parte de su coreografía, en este premio de las frijas policiales de Trigo. En este ya clásico, su rágrita venida y que ya no ofrece al escenario mayor Juan Pesalásia. Una vez más, Esfina nos regala una tarde estupenda. Realmente, muy linda tarde con mucho público que acompaña. En el cine tradicional de la que a la décima de la fiesta...